Tiene, como bien se dijo recién, 16 años. Fue fundado en noviembre de 2003. En ese momento eran 22 unidades académicas, 17 universidades. En este momento son más de 50 unidades académicas. Eran 17 universidades, ahora creo que son 22. Y creo que aquí hay cerca de 50 personas, probablemente de más de 20 universidades. Esta es una reunión realmente masiva, al menos una de las más masivas que yo recuerdo. Y creo que por ahí es importante recordar algunas cosas que están en el Estatuto del CUSEN. Cuando dice los propósitos del CUSEN, yo elegí, pero es que para mí son significativos. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las ciencias exactas y naturales como base para el desarrollo socioeconómico sustentable del país. Contribuir al desarrollo de la educación pública en todos sus niveles. Participar activamente en la generación de políticas educativas de investigación y desarrollo tecnológico y socioeconómico y de protección y conservación del medio ambiente. Son objetivos grandes, generales. Y creo que eso es lo que de alguna manera nos une a todos los que estamos aquí presentes. Se dijo que estamos pasando por una mala situación. El sistema científico, el sistema académico. Yo suelo decir en mi facultad, en la Universidad de Buenos Aires, que la Facultad de Ciencias Exactas tiene dos pies. Uno es la Universidad Pública y el otro es el CONICET. Normalmente, algunos de esos dos zapatos nos aprieta. En estos últimos años nos aprieta los dos zapatos. O sea, es una situación en donde se dio una combinación donde tanto de los fondos de las universidades públicas como los fondos del sistema científico CONICET, agencia, etcétera, fueron disminuyendo y, bueno, todos, de alguna manera, experimentamos en forma más o menos directa esa situación. Estamos, obviamente, en medio de un proceso eleccionario y creo que es importante que reclamemos a los candidatos que expliciten sus políticas en educación en general, educación universitaria en particular y en ciencia y técnica. Y no solamente que las expliciten, sino que cuando ganen, lo cumplan. Yo espero que en la próxima reunión de CUSEN podamos tener la presencia de las nuevas autoridades del Ministerio de Educación, de algunas autoridades del Ministerio de Educación, del Ministerio o Secretaría de Ciencia y Técnica del CONICET y podamos volver a discutir cómo puede contribuir el CUSEN para mejorar la enseñanza de las ciencias de santas y naturales y la investigación en ciencias de santas y naturales. Así que, bueno, seamos optimistas. Gracias.